¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Go Bad League Y en esta oportunidad ha arrancado una nueva temporada Y con esto llegan mejoras en diferentes ataques En diferentes movimientos A su vez también en los diferentes Pokémon Y como no, para esta primera ocasión, para esta primera oportunidad Vamos a estar revisando a Ariados y a Crobat Un par de Pokémon de tipo veneno Que vaya que les dieron una mejora interesante Ariados mejora en todos los aspectos Tanto en el rápido, que es picotazo veneno Que ahora te da más energía En el veneno X y mal no estoy Que ahora genera 50 de daño Antes era 40 Picotazo veneno, antes te daba 8 de energía Ahora te da 90 Y a su vez le agregaron plancha Ese ataque muy conocido gracias a Galvántula Mientras que del otro lado tenemos a Crobat Que le añadieron el colmillo veneno Pero no solo eso para baitear escudos No, no, no Sino que ahora a partir del día de hoy Colmillo veneno tiene la probabilidad 100% De bajarle la defensa al rival Sin más, empecemos con los combates del día de hoy Y arrancamos con los combates del día de hoy En esta primera oportunidad Donde nuestro lead viene a ser Swamper Nos empieza con Bastiodon Mejor lead no pudimos tener Atrás tenemos al pescadito Chancla de Galar Y tenemos a Ariados Nos cambian a Submaril Y esto era lo que queríamos ver Vean que ahora Ariados es demasiado spammer Gente, picotazo veneno Pasa a ser una copia del básico de Disparo Lodo Simplemente con la única diferencia De que uno es tipo tierra Y el otro, como le dice su nombre Es tipo veneno Aquí nos vamos directamente por el Veneno X Que de igual manera lo mejoraron Ahora hace más daño A la Summarine le temblaron la Chichis Que mejor prefiere invertir ese último escudito Verán que aquí lo tenemos sumamente dominado Es momento de saber el daño real de Veneno X Que la verdad, híjole Esperaba que fuera un poco más en la Summarine Lo puede entender Maybe ese Asu venga a ser XL Es entendible Está bien Nos cambian a Bastiodon Nosotros cambiamos a nuestro Swamper ¿Por qué no al pescadito Chancla de Galar? Mi cuancho Porque ningún cargado de Bastiodon Nos va a hacer absolutamente nada de nada Lo resistimos todo con Swamper Mientras que con la Chanclita Recordar que ese Bastiodon tiene Lanzallamas Que si bien no nos one shotea Pues no quería recibir ese daño Sobrefarmeo 100 de energía Me voy por el Hidrocañón No lo cargo para generar un básico extra Excelente Veremos con qué decide entrar el oponente Que decide entrar con Altaria Nosotros nos vamos por esta Onda Tóxica La cargamos hasta el Excelente Le quitamos poquito menos de la mitad de la vida Pero al menos todavía nos da Para poder descargar este Hidrocañón Tenemos a la Chancla Pero es video de Ariadon Así que turno Es momento de entrar con este Arácnido Que ya lo habíamos dejado con un Veneno X Nos deshacemos de Altaria Va a estar regresando a Zoril Y era cuestión de llegar al siguiente Veneno X Y evidentemente lo íbamos a lograr Porque ahora es demasiado Spammer Y listo Nos llevamos la victoria Excelente Para la siguiente oportunidad Swampert enfrentando a Diggersby Muy pero muy buen lead Nos cambian al Pelicano Pelipper Y yo me tardo gente Me tardo demasiado en cambiar a la Chancla Maybe Y también debí cambiar a Ariadon No estoy tan seguro Es que si cambiaba a Ariadon Ah pues iba a recibir daño super eficaz Del básico de ataque Ala Pelipper si me complica Todo el equipo Verán que el Pelicano Decide quemar ese primer escudo Ya llegó a la siguiente Meteorobola Yo no consigo No logro sacar Esos básicos de ventaja Y como él tiene La ventaja De la energía Pues estamos en problemas Estamos en severos problemas Nos vamos por la siguiente Avalancha La cubre Y aunque no la hubiera cubierto El Pelicano Era capaz de aguantarla No tiene ningún sentido Cubrir a la Chanclita ¿Por qué Juancho? ¿Por qué no tiene sentido alguno? Porque la Avalancha Repito No iba a one shotear a Pelipper Y en el siguiente cargado Me iba a ganar la prioridad Así que decido entrar con Swamper Por algo lo tenemos Con esta onda tóxica Veremos todo el daño Que le generamos Pero el Pelicano Nos está metiendo En severos problemas Todavía no alcanzamos A debilitarlo Me la tengo que jugar A que esto es Meteorobola A que no es Vendaval Pero a la fe ahora Si que era Vendaval Mi Swamper One shoteado Entramos con Ariadon Nos da demasiada energía Y verán que el siguiente Pokémon Del oponente Viene a ser un Hypno Momento de saber Si es efectiva la plancha En Ariadon O no Pero Esperaba que le quitara más vida En serio Esperaba Lo deseaba Y no es que tengamos El mejor match Contra Hypno A pesar de ser tipo De ser tipo bicho Pues también somos veneno Recibíamos daño Super eficaz De esos básicos de confusión Regresa Diggersby Una plancha más Este match Está perdido Perdidísimo Pero solo quería que vieran El daño El daño de la plancha En Ariadon Tenemos Stab Y tenemos lo que sea En Diggersby Es daño neutro En Hypno Era daño super eficaz Por ahí ya se pueden dar una idea Ambos Pokémon Sumamente tanques Y evidentemente gente A pesar de haberle bajado el ataque Un par de ocasiones Con las planchas Ese puño fuego Con la vida que nos quedaba Nos iba a debilitar Para la siguiente oportunidad Swamper Enfrentando a Machamp En la versión obscura Aquí el rival Dice Patitas pa' que las queremos Decido cambiar a Electro Yo cambio a la chanclita Me guardo un hidrocañón Con Swamper Para enfrentar a Machamp Más adelante Con la chancla No voy a cubrir Absolutamente nada de nada Y verán que ese Electro No tiene volteo cambio No sé que básico sea Creo que es chispa Si estoy mal Corríganme en la sección De los comentarios No voy a lanzar terremoto No tiene ningún sentido Es irse a full avalancha Se viene la primera Así A su vez Se viene el primer escudo Del Electro Se viene ahora La segunda ¿Se vendrá el segundo escudo Del Electro O no? Al final dice Siempre no Esto me conviene Tenemos la ventaja del cambio Tenemos la ventaja De los escuditos Va a estar regresando a Machamp Nos da la vida suficiente Para poder llegar A este terremoto Ya sea para Walshotear a Machamp O simplemente Volarle el último escudito Pasa lo segundo Ya se queda sin escudo alguno Es turno de entrar Con área 2 Porque quiero saber El daño De Veneno X En ese Machamp Que prácticamente Tiene toda la vida Pero la mera hora Condenado oponente Me hace un tremendo Cambiazo Su Drifling Recibe el Veneno X Que gracias a su tipo fantasma Lo resiste Y no le hacemos Absolutamente Nada de nada Regresamos con Swampert Hidrocañón Que no debilita a Drifling Yo voy a dejar morir a Swampert Esperaba que esto fuera Bola sombra Pero Mocos no Viento a Siago Y encima se potencia Canijo Está bien Está bien Ya tenemos este hidrocañón Ya tenemos un par Bien pude haber conectado El otro de Machamp Pero la intención No era esa La intención Era ver a área 2 Saber si el Veneno X Sumado al básico De picotazo veneno Sería suficiente Para poder debilitar A Machamp Verán que le queda Poquito más De la mitad de la vida Y recordar que los Obscuros Tienen menos defensa De lo normal Cargamos el Veneno X Hasta el excelente Y listo A su casita Y a dormir Mi querido Machamp Momento de pasar A ver a Crobat Llevamos el mismo equipo Swampert La chanclita Y atrás Crobat Aquí nos empieza El oponente con Umbreon Yo estoy con mi Swampert Ok generando energía Esperando el momento Preciso para conectar El cargado Con tal de que no se me cuele Ningún básico de Umbreon Hidrocañón Le tiembla la chichis Decide quemar El primer escudito Pero vean Vean Me cuela un básico En medio del cargado Y me quedo con cara de What? What? No Está bien Está bien Vamos a dejar ir a Swampert Toda nuestra energía Se fue a la B Tenemos a la chanclita Estamos bastante bien Obviamente Por obvias razones No me voy por la avalancha Digo Estamos hablando de Umbreon Un Pokémon muy muy tanque Prefiero irme directamente Por el terremoto Y a pesar de que es un cargado Que quita mucha vida Pues el Umbreon Al Umbreon Hay que respetarlo Sobre todo No tiene juego sucio Tiene pulso umbrío Que pide un poquito más de energía Pero a su vez Genera más daño Eso puede ser demasiado peligroso Aquí lamentablemente Me confío Gente Me confío Dije ok Una avalancha Y lo parmeamos Antes de que llegue Al pulso umbrío Y mocos No No Ok Está bien A estas alturas Que pase lo que tenga que pasar Dos escudos a Crobat Y listo Tan tan Crobat Necesitamos Que te pongas la 10 Que te pongas la 10 Perdón Verán al costado derecho De la pantalla Que lo llevamos con el básico De tajo aéreo Y de cargados Colmillo veneno Que es su nuevo Su nuevo movimiento Que le agregaron A partir de esta temporada Y bola sombra Para generar más daño Nos vamos precisamente Por la bola sombra One Shoteamos a ese señor topo Y va a estar entrando La rana La maldita Y condenada rana Pasa las temporadas Y la rana Sigue persiguiendo Al Juancho Le baiteamos el escudo Colmillo veneno Se baja la defensa Excelente Yo tengo que cubrir Y rezar Rezar para que Crobat pueda aguantar La meteorobola Please Please Le queda menos De la mitad de la vida Pero la aguanto La aguanto Me temblaron Dije no No voy a llegar A la bola sombra Prefiero ver que pasa Para algo Tenemos este colmillo veneno No es suficiente Pero le bajamos la defensa Y eso Eso nos da Un básico más De tajo aéreo Para poder debilitar A la ranita Y llevarnos la victoria Vaya Match Tan más cardíaco Pero bendito Crobat Que se terminó Poniendo la 10 Para la siguiente oportunidad Swampert Enfrentando a Cloyster Este match Si es algo spicy Si mal no estoy Y ya los voy a spoilear Atrás le queda Tanto Jinx Como Celebi Sabrán que En los primeros rangos Por lo regular Hay mucha gente nueva En esto del PVP Y está bien Entre más jugadores Entren a A Go Battle League Mucho mejor Y por eso mismo Prueban diferentes Pokémon Prueban lo que tienen A la mano Pero ok Está bien Es correcto Está excelente La única manera De poder aprender Es practicando gente Así que ni modo Aquí entra Jinx Recibimos daño Super eficaz De ese básico de confusión Cambiamos a la chanclita Sabemos que tiene Onda certera Así que no me podía confiar Una vez que tenemos La avalancha Descargamos One shoteamos A ese Jinx Y su último Pokémon Viene a ser un Celebi Por ser tipo planta No me puedo ir al terremoto Ya que lo resiste Así que mejor prefiero Irme al full avalancha Daño neutro Que sería la mejor opción De todas maneras La chanclita Resiste de muy Muy buena manera Esos básicos La avalancha Que no debilita Al Celebi Sabemos que puede tener Bomba Germen Que vendría a ser daño neutro Se viene la primera Ok Creo que se viene Inmediatamente la segunda Con la vida que tiene La chanclita Me parece que todavía La aguanté En efecto Cambio a Crobat Overtap Como no Amo y señor Del Overtap Mi querido Juancho Pero eso no nos impide Lanzar el colbillo veneno Y listo Que Crobat Nos dé la victoria Para la siguiente oportunidad Y en el último combate De este video Swampert Enfrentando un Ninetales Un Ninetales Con el básico de encantos Siempre me espero A que hagan cinco encantos Para poder descargar Con el fin de que no se cuele Uno Uno ahí Por el medio de mi cargado Hidrocañón Le volamos ese escudito Veo que no voy a llegar A la onda tóxica Que mejor decido Descargar el siguiente Hidrocañón Y ojo Ya le volamos Los dos escudos Tenemos a la chanclita Tenemos a Crobat Pero sabemos que tiene El básico de meteorobola A Crobat vendría a ser Daño super eficaz Mientras que la chancla Es daño neutro Por eso mismo decido Me animo al final A meter a la chanclita Me cambia Polito Pero una variante de Polito Interesante Con el básico de burbuja Y de cargado surf Vean todo el daño Que nos genera el surf No me voy por el colmillo veneno No tiene caso alguno Prefiero descargar la bola sombra Ya no tiene escuditos Es el ataque que más daño Va a generar Pero no es el daño suficiente Como para poder debilitar A la rana Que llega al siguiente surf Ya ni modo Crobat te nos despides Pero al menos En los combates anteriores Pudimos ver Lo del colmillo veneno Sobre todo en el primero Que gracias a esta bajada De defensa Nos dio la victoria Precisamente contra una rana Regresa Ninthels Descargamos la avalancha Tenía toda la vida No lo íbamos a debilitar Es cuestión de cubrir a la chanclita Y terminarnos por farmear a Ninthels Y esperar Rezarle a Zeus Que sea lo que sea Que le quede atrás Con toda la energía Que tenemos en la chanclita Podamos debilitarlo Y anda la osa Vean quien le termina Por quedar Un Tail of Flame Se viene la primera avalancha Daño super eficaz Por 4 Que esperaba Que lo Que lo one shoteáramos No fue así Pero de todas maneras Tenemos la siguiente avalancha Que ahora si Manda a su casita Y a dormir A ese Tail of Flame Y nos llevamos La victoria Que decir De esta mejora del PvP La verdad Es que se enfocaron Demasiado muchísimo En los Pokémon De tipo veneno Y sabemos que por ahí Ronda A Sumarill Que cuidado a Sumarill En general Cuidado a las hadas Pero sobre todo A Sumarill En Liga Super Con todos los venenos Mejorados Y por ahí Me hace ojitos Tentacruel Sin embargo Así a A primera instancia No creo Que vayan a cambiar El meta Super random Y en dado caso De que lo cambien Pues por ahí Tenemos a Hypno Por ahí tenemos Al dios Woffet Etcétera Etcétera Habrá que esperar Son las primeras partidas De esta temporada Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!